Hoy, 13 de diciembre, muere una niña de hambre en un país rico. Hoy, 13 de diciembre, hay fiesta grande en la casa grande del señor grande. He abierto mi corazón al mundo y siento asco de los cuentos que duermen a los niños, de tantas páginas llenas de vacío, y mucho asco siento de los hombres de ocho horas diarias que hasta son incapaces de asquearse. Y estamos indecisos en equilibrio en un mundo que cae. ¡Que cae! ¡Que cae! Y brachante y también el grano, pon el pan y no se da. L'operario fa la escarte y avanti y más no va. El soldado fa la vuelta y el motivo no lo sabe. La bandiera de la tierra, un colore y no se da. Hoy, 13 de diciembre, si me atreviera, si yo tuviera mayas, si al fin quisiera. Hoy, 13 de diciembre, si me atreviera, si yo tuviera mayas, si al fin quisiera. La, 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 la 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 Gracias.